y qué tal amigos buenos días pues esto es destino 2013 pues hoy tenemos de invitado un gran amigo además un gran intelectual muchas cosas a jorge lozoya consta muy bien que muchas gracias y muy contento de estar contigo y aquí agradezco este privilegio desde que me enteré de que se había organizado el segundo encuentro del consejo de la crónica del estado de puebla con la presencia de juan villoro que digo cosas muy muy interesantes tenía ganas de platicar contigo por todas las cosas que se están haciendo en puebla a nivel educativo y cultural desde la llegada de nuestro moto amigo el señor gobernador y el secretario de gobierno también a nuestro queridísimo luis maldonado y abandonado entonces el que experiencia te deja este es este consejo de la correa a mí me emociona mucho porque yo soy historiador entonces el hecho de que puebla esté en la absoluta vanguardia nacional de considerar con orgullo y entusiasmo la sistemática crónica de la vida cotidiana es formular este estado tiene en cada uno de sus municipios un cronista la mitad de los cuales por cierto son damas lo cual es aún más interesante claro detrás de ello está el entusiasmo genial de nuestro querido amigo del profesor pedro ángel palo cronista si lo hay verdad de nuestro estado y entonces si fue una reunión muy emocionante porque vinieron todos los y las cronistas a intercambiar como lo hacen regularmente puntos de vista metodologías muchos de ellos son gentes muy modestas muy muy de la vida diaria y entonces les da mucho gusto actualizar su su metodología su estilo claro claro por eso este año como bien señalaste la presencia magnífica de juan villoro pues fue un triunfo porque juan es sin duda una de las plumas más exquisitas y elegantes de nuestro país hoy y el mismo cronista la chica y periódica te deja a mí personalmente un enorme entusiasmo porque todas las corrientes enrique políticas y filosóficas más avanzadas del mundo todas sin excepción insisten en la importancia de lo cotidiano hay una fatiga de las sociedades respecto a lo excesivamente formal a lo excesivamente institucional en el sentido de mera conservación de lo que fue y una intuición muy profunda de que el presente y el futuro de la sociedad es exitosa si nosotros vamos a ser exitosos méxico y y que de ahí se está construyendo reconstruyendo rediseñando una nueva práctica política de todo el mundo que todavía no sabemos bien cuál es incluso económica la insistencia en que tu pequeño negocio es tan o más importante que una gran corporación que tu profesión tu empleo con el que te ganas dignamente la vida es tan importante como una gran empresa bancaria todo esto está creando una nueva estructura política en ninguna parte sabemos dónde vivir a dar ni en los estados unidos ni en china ni en la unión europea pero ahí vamos entonces mi reacción al ver que puebla otra vez intuye intuye pueblos los poblanos son profundamente intuitivos porque tienen una gran historia y una gran tradición no intuyen vaya que si tenemos la historia que por ahí va la cosa y verlo estructurado gracias a palo es muy muy emocionante y luego cuando el más inteligente más audaz y joven de nuestros grandes talentos literarios viene y nos apoya apoya a los cronistas locales pues es formidable como tú lo sentiste fíjate que la intervención de juana a mí me reacciona un concepto que yo tenía pero que no sabía definir cuando te diga es un momento que uno aprende todos los días incluso aprendes a decir las cosas a veces no sabes cómo decirlas y él dijo algo como esto dijo el avance de tecnológico ha permitido la computadora el periódico digital las redes sociales eso es bueno lo malo es que en el tipo de información que se brinda a la gente todas son iguales y tiene razón porque acabando un evento es un reportero en su computadora manda su nota y lo puedes hacer hasta con fotografía pero todos dicen lo mismo y dice juan en cambio se abandonó la crónica que es lo hermoso del periodismo ahora estoy totalmente de acuerdo contigo también hay la intuición sobre todo en los jóvenes y juan es un hombre joven y los que vienen después de que ese uso que acabas de describir de la tecnología para los medios de comunicación también va de salida no sé no es nada más una ensalada como tú dices no no es nada más dos palabras y ahí se va no ya se sabe y los jóvenes lo 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 viven por eso viste que había la atención formidable ese día en la en el relato prolongado que hizo juan y que apoyó el hecho de que si tú eres el cronista de tu de tu sociedad de tu pueblo de tu ciudad de tu país de se trata de contextualizar que es lo que tú estás sugiriendo y afirmando verdad los hechos suceden bueno en que en qué situación que había antes quiénes son los actores del hecho y hacia dónde va que qué opciones tenemos cómo lo usamos es eso por eso tú eres un gran hombre de los medios de comunicación porque nunca se ha abandonado esa esa perspectiva no me la voy a abandonar así bueno hay una hay la aspiración de que puebla sea el estado o la ciudad de la enseñanza si el señor gobernador morena va y está absolutamente convencido referentes que vayamos un mensaje como para que no se explique porque esto es muy importante como no no